El amor cuando se busca nunca llega y aparece cuando menos te lo esperas cuando muere la ilusión y el corazón está dormido cuando piensas que el futuro ya pasó y las pocas ilusiones quedan muertas hoy que todo me da igual otra ilusión golpea mi puerta y apareciste tú desvelo de mi noche sin amor a donde estabas y apareciste tú y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada que apareciste tú cambiando con tu luz y tu mirar todo por nada que apareciste tú y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas nuevamente me hace bien esto de amar aunque dure lo que dure que más da lo importante es que mi piel vuelva a sentir la fantasía puede ser que se me rompa el corazón puede ser que sea el verdadero amor puede ser que salga bien o salga mal así es la vida y apareciste tú desvelo de mi noche sin amor a donde estabas y apareciste tú y ya nada fue lo mismo para mí con tu llegada y apareciste tú cambiando con tu luz y tu mirar todo por nada y apareciste tú y en mi ventana volvió a salir el sol por las mañanas y apareciste tú Gracias por ver el video.